Hola Bassmovers Hola Bassmovers ¡CALLADO! Ella no me puede bailar Hicimos una clase de hip hop Hombre, empiezas por la mañana Eso es Empiezas por levantarte Me levanté como a las 8 y media Dormí como un rey Luego me levanté Hicimos un baile de empoderados Hicimos al desayunado Después hicimos una clase de hip hop Y te haciéndote la desayunada Desde hace tiempo Es mi favorita Quiero bailar contigo 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 Toda la noche he sentido Quiero bailar contigo 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 Es que hablamos un filón de cosas Nos estuvieron contando su experiencia Respecto al baile Lo que sentían Lo que no sentían Hicimos una clase de contemporáneo Con dos profesores de campal Que eran Kenia y Ivy Y estuvimos haciendo varias diagonales Con varios pasos que estuvimos aprendiendo Hicimos una pequeña corea en pareja Y nada, después estábamos juntos para la ducha Y nos preparamos para la noche Que es algo que ya sabíamos Y hicimos una noche de terror Dijeron que la habían cancelado Porque los padres de muchos niños se habían quipado Le pusieron una película en el comedor La película se llamaba Insidious Y pues iba como una caca Porque no había muy bien el audio Era la película Iba como unos quince segundos de diferencia La película Luego se apagaban las luces Y yo encendí mi linterna A treinta euros los chinos Ahora, ¿por qué no participaste? Porque me daba mucho miedo Y cuando nos asomábamos por la ventana Y veíamos un zombi Para llamar la atención Bailábamos la mascarina ¿Espérate todas la vez, Juanma? ¡Güandá es General Vashbubbers! ¡Ay que no me lo digo caminante! Gracias.